Continuamos con el primer reportaje de la noche, os va a interesar mucho y es que por fin tenemos algo que tanto ansiábamos en la Ciudad del Sol. Se llama Valle del Guadalentín School. Es un centro educativo mixto, es privado, es bilingüe y de señanza de régimen general ubicado en Lorca. Valle del Guadalentín School Valle del Guadalentín School Hemos venido a conocer y a descubrir las instalaciones del Valle del Guadalentín School y también a saber cómo trabajan en este centro educativo. Para ello nos acompaña José Ramón Navarro. Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? Muy buenos días. Director del centro. Cuéntanos, este centro educativo abre sus puertas hace muy poquito, en septiembre, y se convierte en el único centro educativo privado de toda la zona. Sí, empezamos este curso, ha sido nuestra apertura, nuestro momento de trabajo ya con niños. Llevamos varios años preparando el proyecto y se ha empezado a materializar en septiembre de 2019. Hemos comenzado con infantil y con primaria y para el curso que viene vamos a ampliar también a secundaria y bachillerato, a todo lo que es la oferta educativa del centro de todas las edades. Vemos unas instalaciones muy modernas. Bueno, son unas instalaciones necesarias para la educación del siglo XXI. Había quien decía que los colegios actuales tenían instalaciones del siglo XIX, profesores del siglo XX y alumnos del siglo XXI y nosotros queremos que todo eso sea realmente de este siglo. Entonces ya se ha construido teniendo en cuenta la manera de trabajar que se va a utilizar en el aula, teniendo en cuenta también que favorezca el desarrollo de todas esas habilidades que nosotros queremos conseguir en nuestros alumnos. Háblanos del proyecto educativo de este centro porque tengo entendido de que el alumno se sitúa en el centro precisamente de la educación aquí. Claro, hemos visto una educación muy tradicional en que todas las mesas y todas las sillas están orientadas hacia el profesor. El que sabía todo era el profesor y los alumnos pues iban allí a que les ilustrara o que les fueran diciendo cosas. Nosotros también, los profesores evidentemente saben mucho, pero nosotros partimos de poner al alumno directamente en el centro de la educación. Es decir, lo importante es cada uno de ellos y cada uno de ellos de una manera individualizada y de una manera personalizada. Eso a qué nos lleva, pues a buscar una metodología de trabajo en la que ellos se sientan protagonistas, que vayan buscando información, indagando, construyendo ellos el conocimiento y el profesor acompañándoles en ese proceso, proponiéndoles retos que ellos tengan que resolver y también acompañándoles cuando cometen algún tipo de error o cuando necesitan ayuda. ¿A quién va dirigido este colegio? Porque no solo al Valle del Guadalentín, como su nombre indica. El colegio está abierto a cualquier familia que pueda venir hasta aquí, en principio al Valle del Guadalentín y a todas las zonas limítrofes. Tenemos alumnos ya de distintas localidades y realmente no hay ningún tipo de limitación en ese sentido. Vamos a hacer, si le parece, un recorrido por las instalaciones y así las conocemos mejor. Perfecto, pues encantado de enseñarnos más. Primeras impresiones, José Ramón. Me ha llamado muchísimo la atención que no he visto ni una sola pizarra. Hay muy pocas paredes y muchas cristaleras. Bueno, no hay pizarras tradicionales, pero hay muchísimos lugares en los que se puede escribir, porque el aprendizaje está por cualquier lugar. Podemos escribir en los cristales, podemos escribir en las paredes, que están preparadas también para hacerlo. Y es uno de los recursos que utilizamos en el centro. Y luego, pues también el cristal, yo creo que por una parte tiene una simbología en el sentido de la transparencia, la apertura. Y luego porque queremos que sean lugares muy acogedores, que tengan muchísima iluminación, que no sea un lugar oscuro, que sea difícil de estar, sino que los alumnos se sientan muy bien en el aula, que se sientan a gusto en el colegio y que puedan estar compartiendo con unos y con otros. O sea, con los que pasan por el pasillo o los que están trabajando en el aula o cualquiera. ¿Hay horarios establecidos en el sentido de a las 10 matemáticas, a las 11 lengua, o os movéis más por sensaciones o por las necesidades del momento? En principio nosotros cumplimos con los horarios que marca el currículum y la legislación vigente. Lo que sí que es verdad es que en ocasiones, como estamos trabajando con proyectos que son multidisciplinares, pues no es que se esté trabajando específicamente matemáticas. A lo mejor se está trabajando en matemáticas, a la vez ciencias y a la vez inglés. Entonces no es una cosa específica de que ahora rompemos o cortamos con esta materia y pasamos a la siguiente, sino que se están trabajando todas de forma conjunta. Además, vemos también que los alumnos participan muchísimo y se relacionan entre sí bastante. Buscamos que haya una relación entre las distintas edades. Los alumnos más pequeños a veces preparan un proyecto, una exposición, y se van a presentar a los más mayores, o los más mayores lo hacen a las familias o a otras personas. Y buscamos también que trabajen entre ellos las distintas edades, porque pensamos que también es muy interesante y se pueden ir aportando. Perfecto, pues vamos a seguir con este recorrido por el Valle del Guadalentín School. Continuamos con el recorrido. Gracias. En el Valle del Guadalentín School nos encontramos proyectos educativos muy interesantes. Por ejemplo, han sido los propios alumnos los que han creado una maqueta de una aplicación. Elena, hola, ¿qué tal? Hola. Cuéntanos, ¿en qué consiste y cómo habéis creado esta maqueta? Pues esta aplicación la hemos creado para que los niños que no puedan ir al colegio puedan dar clases desde su casa. Qué buena idea. Entonces, pues aquí, por ejemplo, si le damos a empezar clase, nos sale una clase. Entonces, pues le damos a la que queramos y empezamos. Entonces, pues aquí te sale cómo puedes, o sea, puedes dar la clase como alumno o como profesor. Entonces, le das a tarea y entonces te sale aquí una tarea y tú la tienes que hacer. Entonces, cuando tú te vas al menú, le das al euro y entonces aquí te sale todos los ejercicios que ha tenido bien y lo que ha tenido mal. Y si le damos a explorar, pues podemos explorar el colegio, no solo en clase. Qué divertido, ¿lo habéis hecho vosotros? Sí. Muy bien. ¿Cuánto tiempo habéis estado haciendo? Pues una semana. Muy bien, muchas gracias. Lo que más me gusta de mi cole es poder hacer proyectos en mes de examen y trabajar de otra forma. Lo que más me gusta de mi cole es que pintamos en las paredes y así no necesitamos pizarras y está muy chulo. Lo que más me gusta de mi cole son las extracurriculares porque, por ejemplo, en storytelling nos ayudan a desarrollar la creatividad. Lo que más me gusta de mi cole es que usamos iPad, no usamos cosas para escribir porque es mucho tiempo y cuando vas con el iPad es mucho más rápido. Lo que más me gusta de mi cole son las instalaciones, las paredes, porque podemos escribir en las paredes nuestro cumpleaños y podemos escribir lo que queramos. Lo que más me gusta de mi cole es que los profesores son muy majos. You like blue, but I like red. You like paint, but I like light. You like trees, but I like flowers. You like caves, but I like rain. ¡Verdad, de la llame… ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!